hola mi gente no te olvide hoy vamos a hacer reaccion de Lola Indigo en vivo estaba haciendo muchas reacciones por eso no podía subir del tuyo pero hoy vamos a hacer reaccion de Lola Indigo de esta cancion que me dijeron y despues cuando suba este video si cuando este video sube voy a tener dos días de descanso porque me falta dormir un poco pero yo quería darte este video porque es el último de la semana porque ya hice todo que yo necesitaba hacer so let's go me gusta la luz allá atrás creo que esa es la entrada de ella ahora tiene hombres en el grupo no no son el grupo de ella que el show hizo ella la reina llegó lo supe esconder de la gente creo que este no se el nombre de esta cancion so voy ponerlo aqui abajo el nombre que era porque hay dos canciones en este vivo ella tiene la misma ropa del vivo que hice de antiel este es el mismo show de ella creo que si pero una entrada muy fuerte voy no a todos y te sigo en pelea mejor me sigo yo no declaro inocente aunque el día prometiente ya no será suficiente ah inocente ok escuché la parte canta bien en vivo pero vamos a ver si el audio no ahora vamos a ver si el audio o el video es el mismo a mí me gusta hacer comparación comparaciones solo hay audio para mí creo que lo bloquearon son la misma de verdad la diferencia que yo veo es el micrófono que tiene porque tú sabes si como un micrófono suena diferente del otro pero si canta el mismo ok ahora vamos al live yo no te vuelvo a buscar no vuelvo a pecar que soy inocente aunque el día prometiente ya no será suficiente yo no te vuelvo a buscar no vuelvo a pecar bro ella hace muy bien en vivo que hay muchos que lo hacen y lo matan pero lo hizo lo hizo bien es el flow único bro no creo que creo que este video va a ser el 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 solo video el otro video va a ser otro estoy cansado guys i'm sorry pero let's go mira ese baile que hizo hizo la vuelta se bailó así espero que te guste este reacción mío y te veo en otro pero voy a descansar eso te veo en un poco de días si me dan tiempo pero ya no 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 no